Ramadán Karim La lección de hoy es nuestro mejor amigo. Alá nos guía a cada uno de una manera especial y única. Alá nos ayuda cuando estamos perdidos o hemos hecho algo malo. Solo tenemos que recordarle y pedir perdón. Nos cuida en cualquier momento y nos ayuda con su bondad y misericordia. Como la historia del profeta Ibrahim a.s. cuando Allah le dijo que dejara a su mujer Hajar en el desierto. ¿Recordáis? El profeta Ibrahim a.s. pidió ayuda a Allah para que protegiera a su familia. Porque sabía que el único que podía ayudar es Allah. Por eso al creer en Allah confiamos en él y tenemos que escucharle. Sus palabras están en el Corán y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por Allah para que nos ayude a seguir su camino. Cuando hacemos las súplicas, du'a, pedimos y también agradecemos. Podemos pedir y agradecer no solo en los malos momentos, sino también en los buenos. Vamos a recordarle en cada momento para sentirnos bien y recibir su ayuda. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima lección, inshallah, si Dios quiere.